Buenos días, buenos días a todos. Ir tomando asiento, por favor, que vamos a comenzar. Bienvenidos a todos y a todas. Egunon, Onguietorri, Gustío yí. Arrancamos esta primera edición del foro de encuentro de las comunidades autónomas en torno al dato. Esperamos que acabe con esa sensación e incluso esa certeza de todo lo que hemos aprendido, que sea fructífero y útil para todas las comunidades autónomas y para avanzar en el desarrollo de esas estrategias de datos, de esas oficinas de datos de cada comunidad autónoma. Como veréis, en las mesas tenéis el programa. Es muy denso, está todo muy medido. Os pedimos, por favor, que a los que vais a hacer ponencias os ajustéis al máximo al tiempo porque queremos que vayamos en tiempo y que todo lo que está en el programa se pueda exponer porque es todo muy interesante. Muchas comunidades habéis querido compartir vuestras experiencias con todos nosotros y nosotras. Y al final es lo importante. Vais a ver aquí un contador. Vosotros ya sabéis que tenéis vuestro tiempo. No os pongáis nerviosos. Simplemente va a ser un apoyo para que vayáis viendo el tiempo que os queda en vuestra ponencia y así os vayáis controlando porque a veces cuando estáis en plena ponencia es difícil que podáis saber el tiempo que tenéis. Las tablets no son un regalo. Las tablets son prestadas. Los regalos están allí para todos los que habéis venido de fuera de Navarra. Tenéis vuestra bolsa de merchandising de turismo de Navarra para que los que no conocéis y aunque conozcáis tengáis esa bienvenida para agradeceros vuestra presencia hoy aquí en este foro. Yo ya no me enrollo más. Como decimos, tenemos un programa muy denso y le doy a dar paso ya a quien va a hacer la apertura que es nuestro consejero, Juan Cruz y Budosa, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital que es el encargado de hacer la inauguración. Adelante. Buenos días a todas, a todos. Egonón, de verdad que es un privilegio estar aquí hoy porque supone la culminación de un proyecto que lleva varios años en marcha. Estoy viendo aquí gente que me ha ayudado en este proceso. Pero sobre todo es un evento que marca un comienzo. Es el primer foro de encuentro de comunidades autónomas en torno al dato. Yo creo que esta organización que estamos montando, este tipo de estructuras que nos permiten compartir experiencias, manejo y guarnanzas y tecnología, es el ejemplo de la palabra que va a marcar probablemente los siguientes años en el mundo de la tecnología que es el concepto de colaboración. Yo creo que, en primer lugar, quería daros la bienvenida a Navarra. Nosotros somos una comunidad que ha abrazado desde el primer momento el tema de los datos porque nos parece que es una fórmula que nos va a permitir convertirnos en un territorio más próspero. Más próspero con una prosperidad, además, precisamente, compartida y una prosperidad sostenible. Hemos hecho una transformación importante digital en nuestra comunidad y el trabajo que hemos hecho está siempre dirigido a promover la innovación mediante el uso de verdad responsable y solidario de los datos. Es un tema… Voy a utilizar cierta terminología que igual suena un poco, si me permitís, más filosófica, pero también mi vagón es tecnológico, entonces me está costando encajar la parte política con la parte tecnológica. Yo creo que nos importa que entendamos que la tecnología que viene, el uso de los datos, la inteligencia artificial, desempeñan un papel fundamental y en el caso que nos toca nos interesa que ese papel fundamental se transforme, se reproduzca en forma de servicios al ciudadano y para ello también contar probablemente con la iniciativa privada. Nuestro camino, el contexto en el que estamos trabajando, es una consecuencia de un ambicioso proyecto que tomamos en el departamento cuando lo iniciamos en la legislatura pasada, que fue la definición de la Estrategia Digital Navarra 2030. Fue un proyecto ambicioso que incluía muchas cosas, entre ellas precisamente el uso del dato como elemento transformador. La oficina del dato es una de las consecuencias de ese marco que nos dimos como estrategia. La oficina del dato de Navarra es una estructura que ya tiene respaldo administrativo, es una herramienta centralizada, responsable, participada por diferentes entidades, que promueve una reflexión ética, desde luego fomentando una cultura lo más terversal posible en este uso del dato. La oficina, junto con la Estrategia de Ingeniería del Dato, tiene una misión clara, por lo menos para nosotros, que es dotarla de inteligencia de los datos que obtenemos en nuestro Gobierno para que nos permita tomar decisiones fundamentadas, buscando mejorar los servicios públicos y promoviendo, desde luego, la confianza en la ciencia de los datos por parte de todos, de la sociedad y de los ciudadanos. Queremos que esta oficina sea algo que trascienda los límites, las murallas de la Administración, que salga para afuera. Queremos que creemos y queremos que el tejido empresarial realmente forme parte de ella, porque solos no vamos a poder. En el contexto de gobernanza del dato, como todos nos descubro mucho, es fundamental reconocer que la Administración Pública tiene que garantizar la calidad, la integridad, la seguridad, la accesibilidad de la información, la puesta en marcha de procesos y modelos, modelos que se adapten a lo que está pasando. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que también hay que perder la sensación totalitaria de que mi modelo es el mejor y entender que no va a haber un modelo único, va a haber un modelo compartido, va a haber un modelo que va a cambiar con el tiempo, el modelo va a partir de fusionar diferentes estructuras, de fusionar diferentes estrategias, y esto es lo que estamos haciendo hoy aquí, poner en común lo que cada uno está haciendo para aprender del resto. Yo creo que nosotros tenemos, como he dicho, una estructura importante que va a dar respaldo dentro del Gobierno a este reto. La gobernanza es lo que nos preocupa. Yo creo que nosotros creamos la sección, colegio de medicina, si me equivoco, en octubre del 2022, más o menos, y una de las cosas que nos hemos preocupado es que se mantenga la estructura, vamos a crecer siempre que podamos, y sobre todo una de las cosas que permitió la orden foral que firmamos, que firmé en este caso, era la creación de los referentes departamentales de datos. Nosotros ahora mismo tenemos en cada departamento del Gobierno, en cada consejería, un referente más o menos TIC, pero queremos transformar, complementar o evolucionar ese referente a un referente de datos, una persona con responsabilidad dentro de cada consejería, que pueda ser la que determine qué datos hay que compartir y cómo se tienen que gobernar los mismos. Estamos trabajando hoy, y yo creo que es importante, nosotros ya estamos, la gobernanza está definida, yo creo que el segundo paso, y casi tan importante o probablemente más, es la creación del comité de ética, estamos ya seleccionando los candidatos, hemos abierto el call para que la gente se apunte, estamos haciendo un trabajo, por supuesto este comité de ética lo haremos en línea con toda la estupenda labor que se ha hecho desde la sedia, a nivel nacional y a nivel internacional. Recientemente sabemos el nombramiento de nuestra secretaria como parte del comité de la ONU. Yo creo que es importante que el comité de ética se ocupe, desde el principio, de que lo que hagamos esté bien diseñado y sea lo menos tentador posible para la gente que se dedica a hacer mal uso de los datos. Creo que nosotros, desde nuestra perspectiva, tenemos que promover un gobierno amparado en los datos, un gobierno que entienda que el uso del dato es esencial. Esto nos va a permitir, nos está permitiendo tomar algunas decisiones. Hemos hecho algunos ejercicios pequeños ya con datos, de predicción de fraude, por ejemplo, de inteligencia artificial aplicada al diagnóstico de radiografías en la época del COVID. O sea, tenemos muchos ejemplos pequeños y casos de uso pequeños que nos gustaría compartir y que nos gustaría probablemente mejorar con vuestra experiencia. Queremos lanzar un mensaje claro de que esta colaboración que estamos planteando aquí radica de que una colaboración que va un poquito más allá de la pública-pública, queremos que sea público-público y público-privado, que no solamente se quede en las empresas privadas, o sea, en pública, sino que también llegue a las privadas. Queremos poner en valor la adhesión de Navarra a dos acciones que están relacionadas con los datos. Nosotros estamos, de alguna manera, empeñados en que el dato sea lo antes posible disponible. Estamos trabajando en un proyecto RETEC de Gémelos Digitales, que está coordinado por La Rioja, y que creo que va a dar bastantes sorpresas a la hora de utilizar el dato de una forma inteligente en las ciudades. Estamos usando como prototipo Pamplona. También estamos, como Gobierno, participando en Gaya España. Yo creo que estuvimos en la Fundación Talavera de la Reina. Este tipo de ejemplos de colaboración público-público y público-privada es lo que nos tiene que, de alguna manera, guiar la gestión que hagamos. Termino ya, vuelvo a incidir. Con la idea es un convencimiento, es de verdad, nos lo creemos mucho, estamos aquí para ello. Un Gobierno que toma decisiones informadas en base a datos tiene un impacto más positivo en los ciudadanos, en todos los agentes y, sobre todo, al final, en las personas. Creo que esta es la meta que nos debe guiar y esto es lo que os encomiendo como tarea para hoy. Siento muchísimo no quedarme, de verdad. Me han impuesto un deber también ciudadano, que es el Parlamento, y os tengo que abandonar ahora mismo. Muchas gracias a todos y seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, consejero. Bueno, pues nosotros seguimos con nuestro programa. Ahora Alberto Palomo, que es el Chief Data Officer del Gobierno de España, no ha querido perderse tampoco este encuentro. Saludaros y hablar del marco estratégico del dato y de su poder transformador. Vamos a conectar con él por videoconferencia. Yo creo que ya estará la conexión. Si me confirman mis compañeros técnicos. Aquí está. Adelante, Alberto. Exacto. Buenos días. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, se escucha perfectamente. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a todos. Y, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Juan Cruz, el consejero, que además fue una de las primeras personas con las que hablé cuando arrancamos esta aventura de la oficina del dato del Gobierno de la Administración General del Estado, hace ya más de dos años. Y, como decía él, efectivamente, esta es la culminación de un proyecto que se arrancó hace ya tiempo con Itziar y con la Dirección General que cuelga del consejero. Perdóname también mis disculpas por no poder estar en presencial. Como sabéis, hay diferentes eventos en Madrid hoy, tanto a nivel político como relativo a la inteligencia artificial. Antes el consejero ha mencionado la figura de la Secretaría de Estado. Nosotros, como oficina del dato, dependemos de ese edificio que veis detrás. Es la Secretaría de Estado de Digitalización y Inteligencia Artificial. Y, bueno, pues hay una serie de eventos que están ineludibles en Madrid. Pero no por ello quería dejar de estar con vosotros telemáticamente. A muchas de las o algunas de las personas que están allí presencialmente, de diferentes organismos, los conozco. Pero me parecía interesante poder dar un poquito unas trazas, ¿no?, de unas líneas estratégicas del trabajo que hacemos desde la Secretaría de Estado que depende del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque nuestra labor es distinta de la que hacen las oficinas del dato, digamos, más tradicionales o más estándares, pero complementarias. Es decir, no se pisan, sino que queremos precisamente crear sinergias. Voy a pasar a compartir unas diapositivas y así, no sé si, Carlos, igual quieres tú también subir al estrado, porque, bueno, pues, Carlos y yo trabajamos juntos y, aunque esta parte, digamos, de oficinas de datos de las administraciones la lidera ahí, compartimos todo ese tipo de... Carlos Alonso, que es el director de la división de la oficina del dato, pide su apoyo, Alberto, para seguir. Bueno, para no dilatar mucho más y mientras, Carlos... Pues, bueno, el poder transformador del dato, en realidad esto no es necesariamente nuevo y, desde luego, lo ha mencionado el consejero, ¿no? Nosotros creemos, y así también se cree desde la Secretaría de Estado y desde el Ministerio de Economía, que el dato es un factor diferencial, ¿no?, en esa transformación digital y en esa transición ecológica por la que apuesta el Gobierno y la Comisión Europea, ¿no? Y algo ocurrió hace un año que, de alguna manera, fue bastante significativo, que es la creación de lo que llamamos chat-JPT, ¿no?, de los lenguajes, los last language models y en todo este tipo de inteligencia artificial generativa, desde luego, el dato es uno de los ingredientes clave, ¿no? Diría que es el ingrediente más básico, ¿no?, más allá de la computación. Pero, más allá de eso, nosotros, como oficina, creemos que, además, es un bien público, ¿no?, que sirve para poder abordar, ¿no?, diferentes desafíos, desafíos administrativos, pero también industriales, ambientales y de diferente índole, que sirve para catalizar, ¿no?, una economía digital que es innegable y que es imparable, pero, de hecho, de una manera más justa o inclusiva, y nosotros hablamos mucho del concepto de la colectivización del valor generado, ¿no?, el evitar, en la medida de lo posible, la dependencia tecnológica o digital de plataformas, bueno, de plataformas digitales exclusivas, ¿no?, y por ello creemos que es clave, como comentaba el consejero, para la obtención o la consecución o la mejora de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que, además, habilita un diseño de políticas públicas, que es la razón por la que estamos hoy reunidos, ¿no?, en Pamplona. Y esto no es nuevo, esto no es nuevo porque, de hecho, surge, pues, más o menos a la misma altura que surge la Oficina del Dato del Gobierno, de la AGE, vamos, surge ya desde la propia Comisión Europea que publica en febrero de 2020 una estrategia europea de datos, ¿no?, con unas líneas bastante definidas de lo que está buscando para convertir a la Unión Europea en una sociedad líder, ¿no?, a nivel mundial para lo que a veces se llama el data-driven, ¿no?, la sociedad dirigida por la toma de decisiones basadas en datos, ¿no?, y que, bueno, pues tiene toda una serie de actuaciones, incluidas un marco regulatorio que ya está prácticamente completado. en 2022, bueno, en 2021 se publica la Ley de Gobernanza de Datos, el Data Governance Act, y ahora ya entra en vigor, hace, el mes pasado, meses de septiembre, y que tiene mucho que ver con cómo crear esos marcos de confianza para poder hacer que los datos fluyan de una manera más, no sé si cómoda, óptima, ¿no?, y que no existen una serie de barreras estructurales a esa compartición de datos. Y la Ley de Datos, que todavía, pues no sé si se ha sido aprobada oficialmente o todavía, pero ya hay un consenso en trílogos, ¿no?, entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, que lo que viene a hablar es armonizar el acceso a los datos, es decir, no solo el crear estructuras para poder llegar a compartirlas y utilizarlas de manera más eficiente, sino el poder romper esos silos naturales informacionales que se suelen dar en la generación de datos, ¿no? Y en ese contexto es el que surge la oficina del dato de la Administración General del Estado, porque somos, de alguna manera, una unidad que viene a dinamizar esas economías de escalas y esa armonización en lo que tiene que ver con la gestión, la compartición y el uso, ¿no?, la explotación de los datos a lo largo de los diferentes, a lo largo de la economía y la sociedad española, no solo en el ámbito privado, como comentaba el consejero, justo en el cien de su discurso, sino también en la pata que quiere que va más con la Administración Pública y un uso efectivo de los datos, que, por otro lado, tampoco es algo excepcionalmente novedoso, porque las Administraciones Públicas Españolas seguramente sean líderes en digitalización y en uso del dato, ¿no? Pero es cierto que a menudo se trabaja bajo estructuras muy verticales, ¿no?, y no se crean esa serie de sinergias transversales, ¿no? El ejemplo típico es cuando un dato de una determinada Administración no puede ser utilizado por otros de una manera sencilla, ¿no? Y por eso la oficina del dato surge para armonizar esas estrategias y políticas públicas, las tecnologías, las mejores prácticas y una serie de normas o reglas de gobernanza que permitan, de alguna manera, generar mayor capitalidad y efectividad en esa gestión, compartición y uso del dato. Y estoy seguro que hablaréis mucho más en detalle y Carlos recontará los diferentes ámbitos en los que trabajamos, ¿no? Y esa armonización, ¿vale?, nos parece muy relevante. Y nos parece muy relevante porque, bueno, nosotros como oficina desplegamos una serie de actuaciones, ¿no?, para el fomento de estos ecosistemas de datos, ¿no? Y generalmente lo que notamos es que, primero, no es siempre sencillo y que hay una serie de criterios que son tanto estratégicos como organizativos a cualquier organismo, ¿no?, pero también funcionales, legales, jurídicos, antes hablaba de los marcos jurídicos y también, por supuesto, tecnológicos, ¿no? Y que son una serie de criterios que a la hora de desplegar proyectos operativos de datos empiezan a tomar forma y que, precisamente, la Oficina del Dato de la Administración General del Estado surge para poder dar una respuesta coordinada y bajar barreras de entrada a muchos de esos organismos que ya estáis aquí hoy y otros muchos que ya están desarrollando proyectos de datos, pero que, en muchos casos, pues tienen que plantearse los proyectos desde una hoja en blanco, ¿no? Y para esto, gran parte de nuestro trabajo durante estos más de dos años ha sido el intentar encontrar conexiones entre diferentes conceptos y sinergias, ¿no? Y, precisamente, comentaba el consejero que la semana pasada, bueno, que el Gobierno de Navarra está en la iniciativa Gaya X, en el JAP español de Gaya X, pero, precisamente, se hizo la cumbre europea, no la cumbre, bueno, mundial, porque esto es un proyecto europeo, anual, se hizo la semana pasada en Alicante, ¿no? Y, precisamente, nosotros, como Secretaría de Estado, hemos sacado un comunicado, ¿no?, donde se convida al ecosistema europeo de los datos, ¿no?, y de la inteligencia artificial a crear o a ser estratégicos y dar una respuesta más coordinada, ¿no?, a lo largo de los muchos programas y proyectos que ya existen en materia de nube, de datos y de inteligencia artificial, ¿no? Y cómo buscar esas interconexiones que creemos realmente son elementos sinérgicos, ¿no?, para dar lugar a esa competitividad futura, tanto a nivel industrial como, incluso, a nivel administrativa y de resolución de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por un lado, una cosa es, digamos, el uso del dato, pero los datos necesitan una infraestructura por detrás, una infraestructura que está continuamente en evolución y que a día de hoy tiene grandes relaciones con el despliegue de nube, ¿no?, nube pública o híbrida o incluso privada, ¿no? Y a menudo se suele trabajar en silos, pero realmente la inteligencia artificial ha sido un ejemplo claro donde antes hablaba del dato como ingrediente clave, ¿no?, pero el otro elemento es la computación, ¿no? Y ahí eso es precisamente la flexibilidad donde de alguna manera la nube brilla, ¿no? Entonces, para nosotros, esa interconexión entre nube y datos y la explotación del dato, ya sea inteligencia artificial o métodos más tradicionales, realmente es lo que crea esa eficiencia en las cadenas de valor digitales, que es de lo que estamos hablando cuando venimos a hablar de digitalización. Pero hay un aspecto interesante de este manifiesto, de este comunicado, es cómo trabajar, algunos de vosotros venís de unidades de transparencia, no solo en la ejecución, digamos, del proyecto, de la funcionalidad del proyecto, sino hacerlo sobre unas bases de confianza y trazabilidad, que es una de las prioridades del gobierno español en ese mes de presidencia española. Este concepto de autonomía estratégica abierta, que ha tomado mucha relevancia a lo largo de las diferentes crisis, tanto desde la invasión de Ucrania como la de suministros provocada por la pandemia. Y hacemos, bueno, no quiero tampoco entrar en mucho detalle, porque tengo unos minutos solo, pero nosotros hablamos mucho de ser capaces de garantizar unos niveles de ciberseguridad, de protección de datos, pero también de resiliencia operativa y de transparencia algorítmica, que creemos que son los que sirven para romper esas barreras, esos silos de sistemas informáticos y de proyectos, ¿no?, y de cómo utilizar los datos, porque estoy seguro que Carlos lo va a comentar en mayor detalle. Para nosotros el dato no es exclusivamente un concepto de sistemas informáticos, sino que realmente transpira o capilariza toda la organización, ¿no? Esa es la única forma de poder llegar a ser una organización con data-driven. Y en ese sentido, pues, esa nube de confianza, que es un concepto del que se lleva hablando ya un tiempo en Europa y que se sigue trabajando, pues para nosotros es la intersección de las capacidades reales de la nube con aquellos marcos regulatorios y mejores prácticas que permiten tener confianza en la operativa y en el funcionamiento de esa nube. Cuando eso lo juntas con esa ley de Metcalf, ¿no?, de crecimientos digitales, pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? El cómo interseccionar ese mundo de los datos que está en plena eclosión con esas capacidades de poder regular y, sobre todo, normalizar, ¿no?, de forma que obtienes esa confianza. Y cuando juntas esas dos, la nube de confianza de los datos de confianza creemos que esa es la forma de obtener esa inteligencia artificial o cualquier otro tipo de explotación del dato que sea replicable, que sea explicable y que permita de alguna manera también tener esa transparencia con nuestros ciudadanos que nos piden, ¿no?, entender por qué se está actuando de una determinada manera. Y por no extenderme mucho más y dar paso al siguiente bloque, ¿no?, realmente nosotros creemos en una administración orientada al dato porque las administraciones públicas son, en esencia, un enorme banco de datos, ¿no?, datos que entendemos como bien público y que, como decía, son claves en ese proceso de transformación digital y para definir no solo la relación actual con la ciudadanía y aquellos sectores productivos, sino la futura, ¿no?, porque la estamos definiendo desde Europa también. Queremos tomar ese labor de liderazgo y, en resumen, pues tener en cuenta ese uso ético, seguro, responsable que tiene mucho que ver con esa nube de confianza y esos datos de confianza y ser capaces de tomar decisiones y medir, ¿no?, el impacto de las decisiones políticas que se puedan tomar. En resumen, es una administración que no deje a nadie atrás y que permita de alguna manera eliminar esas barreras que a menudo se dan. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias por tu intervención. Eso te iba a decir, Carlos, no te bajes porque, como nos ha comentado Alberto, ha hecho una contextualización un poco de todo lo que se va a desarrollar en la jornada de hoy aquí. No lo he dicho al principio, pero ya lo veis en el programa. Hay tres bloques diferenciados en el programa de la jornada de hoy y, por cierto, que después de cada bloque, como veis, hay unas mesas de debate. Por eso están las tablets y por eso tendréis que utilizar las tablets. Las dinámicas de esas mesas de trabajo que son de debate que son muy sencillas os las explicaremos cuando finalicemos el bloque. Vamos a dar ya paso a Carlos Alonso, director de la división de la Oficina del Dato de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de la Sedia que nos va a poner en contexto y nos va a hablar de la estrategia del dato. Y damos también la bienvenida y que suba también, me han comentado que vamos haciendo, como vais haciendo una introducción un poco de dos en dos, a Chema Aguinaga que es el director general de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra. Bueno, buenos días a todos. Pues yo creo que a lo largo de la jornada vamos a ir aterrifando estas ideas alto. Como ha comentado Cristina hay tres bloques, el quién, el cómo y el para qué. O sea, igual teníamos que haber empezado preguntándonos el para qué, pero bueno, vamos a ir desde la estrategia al gobierno a las aplicaciones prácticas. Entonces, yo lo que os quería comentar un poco es qué podemos esperar de esta estrategia del dato. O sea, realmente es un paso más allá o creemos un paso más allá de la administración electrónica. La administración electrónica como tal yo creo que es una realidad. Ahora mismo es algo superado, como quien dice, o sea, ahora mismo no es posible pensar cualquier trámite administrativo o no debería ser posible pensarlo sin tener en cuenta el sistema de información que lo respalda como tal, pero yo no estoy tan seguro de que en muchos casos esa administración electrónica lo único que hayamos hecho ha sido dar más deprisa a la manivela, como quien dice. O sea, no hemos hecho una ingeniería de profesor, no hemos terminado de sacar partido a los datos que están en esos sistemas, que esos dos sistemas ahora mismo en muchos casos funcionan como si los aislados. O sea, luego lo veremos cuando hablemos de gobierno, pero yo creo que una de las claves es pasar de una administración centrada en las aplicaciones que se interconectan a una administración centrada en los datos como tal. Somos capaces de generar los documentos más deprisa, somos capaces de firmarlos, generamos muchísimo papel, pero en muchos casos este papel que estamos generando no estamos generando los datos para poder sacar todo su partido, para poder sacar el partido mediante las tecnologías habilitadoras digitales para poder sacar el partido ahora mismo mediante la inteligencia artificial. Y eso lo veremos también a lo largo de la jornada. La calidad del dato es algo fundamental para garantizar una correcta ejecución de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros pensamos desde la oficina del dato, bueno, yo soy Carlos Alonso, director de la división oficina del dato, que con esto de que he subido antes no me he presentado, pensamos que hay margen para hacer una administración orientada al dato. Vosotros lo estáis haciendo en mayor o menor medida, ¿no? Y yo creo que uno de los objetivos del foro es, bueno, pues poner en común estas prácticas, aprender de las mejores prácticas, por eso lo hemos establecido con estas mesas de diálogo, estas mesas de debate para intercambiar opinión y, bueno, pues yo creo que va a ser muy fructífero y muy productivo como tal, ¿no? Pero no partimos de nada, como decíamos, probablemente muchos de vosotros en diferentes estadios estáis haciendo ya todo lo que es una administración orientada al dato. Cuando yo me empecé a enfrentar a este mundo del dato, pues había cosas que yo oía y digo, pero si esto ya lo estaba haciendo yo hace 15 años, esto ya lo habíamos tenido en cuenta, es sistematizar y poder sacar todo ese valor, ¿no? No partimos de nada, como decía, igual centrado un poco más en la administración general del Estado, tenemos la plataforma de intermediación de datos, que entiendo que hacéis uso intensivo de ella, pero que todavía tiene un orden de magnitud de crecimiento, estoy hablando de 10 veces más, o sea, ahora mismo pedir un dato que existe en otra administración, pues debía ser algo así como pecado mortal, ¿no? En cuanto a apertura de datos, pues España ocupa uno de los estudios de Madurez, que luego os comentaremos, pues ocupa uno de los lugares destacados, pero todavía creemos que hay mucho margen de mejora y esa interreglación de los datos abiertos en los espacios de datos, que también comentaremos. se han creado espacios semánticas sectoriales, podemos hablar de factura electrónica, podemos hablar de intercambio de información de registro, documento electrónico, pero yo creo que hay mucho margen para definir semánticas con las cuales cuando intercambiemos datos sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, luego por parte de la Secretaría General de Administración Digital, pues se presentará la plataforma del dato que a nivel AGE se está construyendo para realizar, constituir espacios de datos del sector público alrededor suyo y hacer, bueno, pues analítica de diferentes casos de uso, ¿no? O sea, objetivo, maximizar este valor del dato, ¿no? Que el dato fluya más allá del sistema que lo genera, que no sea solamente para el sistema que lo genera, que no sea para la organización que lo genera, que no sea para el departamento dentro de la organización que lo está generando, ¿no? Y yo creo que se ha dicho también, o sea, a pesar de que quizás por su nacimiento en muchos casos está muy ligado a la informática, el dato no es un problema TIC, es un problema que debe permear todas las áreas de negocio, ¿no? Para poder llegar a sacar este valor del dato es necesaria una estrategia del dato, una estrategia del dato que a fin de cuentas lo que hace es apoyar nuestra estrategia de negocio como tal. Y esta estrategia del dato se termina materializando en un programa de gobierno de datos. Este programa va a abarcar diferentes proyectos y en todos estos proyectos lo que hay que tener en cuenta siempre son las personas, los profesos y la tecnología. Comentábamos ayer en la Fena Informal que quizás el tema tecnológico, a pesar de que nos parezca siempre el más complicado, se resuelve, se termina resolviendo y hay que centrarse más en personas y profesos. También había ayer una queja con respecto a las personas, ¿no? O a la posibilidad de disponer del personal adecuado, no los que estábamos allí. La implementación de la estrategia del dato, al final, este modelo de profesos pues tiene diferentes componentes. Debemos hablar de profesos, estructuras organizacionales, principios, políticas y marcos de referencia, información, cultura, ética y comportamiento, personas y servicios. Al final, este programa que yo voy a tener con diferentes proyectos, yo creo que lo debemos abordar desde un punto de vista incremental. O sea, los grandes gurús de todo este tema de gobernanza del dato lo que dicen es si intentas abarcarlo todo al principio no vas a conseguir resultados, la gente se va a desilusionar con el programa, ¿no? Entonces, habría que pensar una naturaleza interactiva, incremental, ir poco a poco, ir generando resultados, tener esa esponsorización, ese apoyo al más alto nivel de lo que se está realizando y poder evidenciar resultados. Este programa de gobierno del dato al final se tiene que materializar en unas estructuras organizativas que luego yo creo que vamos a debatir en la mesa de debate, ¿no? O sea, si optamos en cada una de vuestras comunidades autónomas, en cada uno de vuestros organismos, pues por un modelo centralizado o un modelo replicado o lo que nosotros pensamos que puede ser más interesante que es un modelo federado en el cual de alguna forma hay un organismo, una oficina del dato, le podemos poner el nombre que queramos, que da unas indicaciones, unas políticas, unas normas, unos procedimientos para que los diferentes departamentos sean capaces de hacer un tratamiento del dato ordenado. ¿Con qué vistas? Con vistas a que puedan generar sus productos de datos y esos productos de datos se puedan intercambiar entre los diferentes departamentos o incluso más allá de la administración que lo genera. Y bueno, pues con esto yo dejo abierto para la mesa de debate y Chema para que matices cómo lo habéis afrontado vosotros en la comunidad. Gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Eguno, ¿qué tal? Bueno, lo primero es un placer que hayáis venido desde prácticamente todas las comunidades autónomas a Navarra a este evento, a este encuentro de trabajo en relación al dato en el centro de la acción organizado por la sedía, la Secretaría del Estado. La verdad que para nosotros es un auténtico placer. También quería agradecer a todas las personas que habéis hecho posible la organización del evento desde Nacerty, que Toya, Cristina, Maitena, Maitane, etcétera, etcétera, y Ernesto y demás y lógicamente al servicio de avance digital de la Dirección General de Transformación Digital que dirijo Ichi Arberrospe. Eso lo primero. Bienvenidos a Pamplona a todos. Ya lo ha comentado Cristina y también lo ha comentado Carlos. Vamos a dividir la jornada de trabajo en tres bloques. Ahora mismo nos toca hablar del bloque del ¿Quién? del ecosistema. Después hablaremos del cómo y después hablaremos para quién, para ese servicio a la ciudadanía y terminaremos con unas conclusiones. Esto un poco para centrar. Ahora mismo estamos en el ¿Quién? En cuanto a los avances y esfuerzos realizados en Navarra en el año 2020 que comentaba antes Juan Cruz y Gudosa, el Gobierno de Navarra presentó su decidida apuesta por la transformación digital y el impulso de los datos en su territorio. La Oficina del Dato de Navarra, la ODAN como comúnmente llamamos, nace como una herramienta de colaboración que hemos comentado antes entre distintos agentes para el impulso de la Estrategia de Ingeniería de Datos de Navarra. Es una unidad centralizada y responde y responsable que habilita plataforma y data dando servicio internamente a la propia administración pública para la mejora de los servicios públicos. Favorece el desarrollo de proyectos de valor en base a la analítica avanzada aprovechando también las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o los servicios en la nube. Este impulso se respaldó en tres organismos clave que han liderado y siguen liderando diversas estrategias para asegurar el éxito de los objetivos planteados con miras al horizonte 2030 que es la Estrategia Digital Navarra. El NASTAT aquí tenemos los tres servicios el NASTAT el Instituto Oficial el Instituto de Estadística de Navarra organismo público oficial representa un desafío constante del gobierno de Navarra para garantizar que los datos públicos estén disponibles donde cuando y como se necesiten. El objetivo es permitir a particulares y a empresas reutilizar, distribuir y generar nuevas oportunidades ya sean comerciales o no. Open Data en segundo lugar este compromiso bajo la dirección de la dirección de Presidencia y Gobierno Abierto busca exponer datos públicos sin restricciones técnicas ni legales que previamente no estaban disponibles. Y el servicio de avance digital dentro de la dirección general de telecomunicaciones y digitalización que con el respaldo de las empresas públicas NASERTIC y Tracasa esta dirección tiene la responsabilidad de coordinar proyectos y acciones impulsados y desarrollados por la oficina del dato destacando el desarrollo de una economía del dato en el Gobierno de Navarra así como el impulso de una cultura del dato mediante la comunicación la formación y la potenciación de la configuración de un comité de ética como comentaba Juan Cruz. En la búsqueda de una administración que utilice capacidades de analítica avanzada para simular escenarios y detectar problemas de manera predictiva se aspira a una gestión donde los datos fluyan entre las diferentes áreas y departamentos de gobierno. Se busca construir confianza con la sociedad basada en una regulación ética y transparente desarrollando servicios públicos digitales de fácil acceso mediante una identidad única promoviendo la oferta de datos abiertos de interés general para su utilización por parte de la ciudadanía y de las empresas. En este contexto se presentó el decreto foral 106 barra 2022 que establece ese modelo organizativo de la gobernanza del dato y de la oficina del dato. Este modelo consta de tres niveles. La comisión y esto es como lo hacemos en Gobierno de Navarra la comisión de coordinación representa ese nivel estratégico en el que pueden participar los diferentes departamentos de Gobierno de Navarra. es ese respaldo ejecutivo. Aquí principalmente una de sus funciones es la de aprobar y evaluar los planes estratégicos. En segundo lugar el comité permanente constituye el nivel de decisión táctico donde destacan entidades como las que he comentado antes NASTAT la Dirección General de Presidencia y Gobierno abierto la Delegada de Protección de Datos y el Servicio de Avance Digital. Este vamos a decir que es el núcleo duro es el núcleo como hemos comentado antes el operativo elabora esos planes de trabajo y esa ¿por qué? porque tienen esa visión transversal. Y luego el equipo de trabajo en tercer lugar pero no menos importante representa el nivel de equipos multidisciplinares como los Data Stewards y otros cuyo objetivo es que capilarice dentro de la organización esa cultura y que trabaje en línea de datos en la línea de los datos y en la línea de los proyectos. Su principal función es la de promover y hacer seguimiento de las iniciativas impulsadas en cada una de sus unidades. Así la oficina del dato surge como una capa transversal que facilita las metodologías y los modelos de referencia tecnológicos para que exista un lenguaje común que permita interconectar los diferentes sistemas de información. Por otro lado y en relación a la colaboración con otras entidades que no estén dentro del Gobierno de Navarra y efectivamente no están dentro de la ODAN dentro de la Oficina del Dato a través del eje de Estrategia Digital Navarra de la Innovación colaboramos con otro tipo de entidades públicas privadas entidades públicas como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que genera muchísimos datos el Ayuntamiento de Pamplona o otro tipo de ayuntamientos la Universidad Pública de Navarra y entidades también privadas como NITEC o el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. Para terminar me gustaría destacar dos frases que he escuchado y que he leído a lo largo de estas dos semanas una que comentaba Alberto Palomo director de la Oficina del Dato de la Secretaría de Estado y Digitalización e Inteligencia Artificial de España del Gobierno de España que decía en una entrevista a principios de octubre que esto no solo se aplica al sector público sino también al sector privado no somos 100% gobierno ni somos 100% investigación o empresa privada somos y esto es lo importante un puente de colaboración trabajamos para que cualquier ministerio lo decía él desde su ámbito o empresa privada cree un proyecto y pueda pensar en el dato más allá del uso que tiene en ese momento en concreto es lo que llamamos la nueva economía del dato como comentaba él antes si solo y esto es muy importante has diseñado tu sistema para los tuyos has cerrado las posibilidades estamos ante un movimiento imparable comentaba Alberto Palomo y en otra intervención de esta semana todo el mundo estamos hablando del dato de la inteligencia artificial Juan Cruz y Gudosa en la confederación de empresarios de Navarra en la FEM este martes hablaba y probablemente luego surja en el debate de ese traspaso de los datos como el petróleo el petróleo que tenemos en nuestros días ese traspaso del petróleo a esa brújula en la toma de decisiones dentro de los servicios públicos nos quedemos con estas dos reflexiones de estas dos eminencias de Alberto y de Juan Cruz estamos ante un movimiento imparable y que consideremos los datos como una brújula muchas gracias a todos Esquerri Casco pues muchas gracias Chema bueno vamos a continuar con nuestra programación y vamos a ver ya el primer caso de comunidades autónomas vamos a dar paso a la Generalitat de Cataluña Ángels Vidal y Juanola que es la subdirectora general de datos abiertos y colaboración de la Generalitat y a Xavier Puig Farré que es el director de analítica y datos de la Generalitat nos van a exponer su estrategia de gobierno dentro de la Generalitat en qué punto están y qué han hecho hasta el momento así que adelante cuando queráis aquí tenéis también un micro por si alguien se siente más cómodo haciendo la presentación moviéndose en lugar de estar en el atril ¿vale? adelante y podéis hacer uso podéis hacer uso de los sillones si queréis buenos días la verdad es que no me había oído sin micro no sé bueno que nos habéis chafado la presentación o sea que si queréis nos vamos y volvemos dentro de minutos porque y creo que es una buena señal porque vamos como mínimo vamos más o menos igual que tenemos las mismas dudas tenemos hemos optado por las mismas opciones seguramente que hemos caído seguramente y tropezado con los mismos obstáculos y eso es bueno con lo que vamos aquí a intentar vamos a intentar ir rapidito porque nos gustaría llegar a algún algún caso más concreto pero ahí os quedará la presentación supongo que las vamos a compartir y y nuestro correo porque creo que esto es el inicio de una de una gran amistad o sea que vamos allá vamos bueno esto ya me lo voy a saltar porque no hace falta en este entorno en que estamos que hablemos de los retos que tenemos de lo que nos hemos encontrado del caos que seguramente y esto ahora que no nos oye nadie ¿no? del caos que tenemos en nuestras organizaciones de datos en diferentes espacios diferentes silos diferentes formatos hasta datos que se jubiló alguien y nadie supo nunca más cómo se trataba el tema pero eso creo que ya aquí no hace falta que que lo que lo compartamos más porque va a salir durante durante todo el día al final ¿cuál es nuestro objetivo? ¿a qué orientamos nuestra estrategia? pues a dar un un buen servicio al ciudadano ¿no? y en todo caso a gastar el dinero en lo que se tiene que gastar y afinar tanto como como podamos decía un compañero mío esta frase no es mía pero me encanta decía un compañero mío un buen gobierno de los datos es un buen gobierno de las personas pues eso ahí estamos ¿no? como todos nosotros luchando para para conseguir una cosa que parece imposible que hace más de dos años que estamos ahí en la cocina que no se ve el trabajo que estamos haciendo pero para ser una organización data data driving ¿no? ahí perdón bueno ahora mismo antes comentaba Carlos ¿no? cómo estamos distribuidos la estrategia de gobierno del dato recae en la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital y en concreto en la Dirección General de Administración Digital por la parte estratégica funcional digamos y Xavi que representa pues el Centro de Tecnología y ¿cómo es? eso el CETITI para los amigos pues es el que nos acompaña en todo momento para que esto tecnológicamente sea posible que ya ha salido ayer en la cena lo hablábamos y aquí también ha salido que en estos casos la tecnología nunca es un problema porque la tecnología nos lo resuelve todo muy fácilmente ¿no? ¿en qué basamos? ¿en qué estamos trabajando o en qué hemos estado trabajando este tiempo que parece que no estábamos? ¿no? pues lo mismo que todos vosotros ¿no? en asentar unas bases en tener claro cuáles iban a ser nuestras referencias y cómo íbamos a cómo íbamos a caminar qué metodología creíamos que se iba a usar ¿no? nos basamos como también muchos de vosotros en la metodología DAMA y lo que estamos haciendo ahora es pues bueno ya estamos muy avanzados en la adaptación de todas las líneas y todos los procesos que nos planta DAMA porque ya sabéis es muy teórico y luego bajarlo a la realidad tiene sus dificultades pero aparte de esto pues evidentemente toda la normativa europea las normas ISO y al final esto es el marco externo pero internamente nos ha ido muy bien tenerlo todo como muy normativizado ¿no? tenemos un decreto un decreto de administración digital que es del 2020 que ya por primera vez pone sobre la mesa que el dato es un activo de la organización y que se han acabado los hilos y que es la base de la transformación digital luego más tarde tenemos un acuerdo de gobierno en el cual ya es reciente de julio de este año en el cual ya se dice señores esto va de vamos todos a trabajar a remar en la misma en la misma dirección y vamos todos a no sabemos cuándo no sabemos cómo lo conseguiremos pero vamos todos a a tener un mismo gobierno del dato van a estar todos disponibles y van a estar todos confiables y van a cumplir con unos criterios éticos etcétera y ahora pues estamos trabajando en la operativización de todo esto nosotros estamos también ha salido antes creo que también lo decía Carlos nuestra estrategia se basa en una en una función central o sea es decir el gobierno tiene una función central pero centralizada pero federal con lo cual desde lo que es la dirección general de administración digital marcamos marcamos normas protocolos lo que sea hasta la parte de tecnología y luego cada departamento tiene libertad de acción mientras esté dentro de este marco y siempre con nuestro acompañamiento nuestro soporte que hasta puede ser económico y además de recursos humanos bueno ahora mismo a nivel operativo tenemos ya como si luego os voy a compartir si acaso el modelo el acuerdo de gobierno del modelo del dato pero tenemos este modelo operativo un comité estratégico de gobierno de los datos que es a alto nivel tenemos un comité operativo grupos de trabajo sectoriales grupos de trabajo transversales y luego tenemos una comisión que en realidad luego voy a hablar de ello un comité de ética ya constituido los ámbitos son los que los de dama no os descubro nada aquí y lo que estamos utilizando ahora de herramientas tecnológicas que es lo que nos va a explicar Xavi Puig pues es la la herramienta informática que esto supongo que no que es igual pero que para el tema de gobernar los datos y luego estamos en plena configuración de una plataforma corporativa de datos y unos servicios de analítica pero esto se lo dijo para Xavi bueno voy aquí a intentar ir muy rápida porque solo quería explicar todo este tiempo que parecía que no hacíamos nada si hemos estado haciendo otras cosas que no fueran pensar partimos de un inventario ya en 2020 ya empezamos a hacer un inventario de datos aunque veníamos yo estaba en otro lugar pero es igual un inventario de datos de la Generalitat en lo cual creo que tengo los datos aquí sí que nos llevó a analizar en profundidad 14 departamentos aquí lo tenéis los datos 67 entidades del sector público ahora vamos a empezar una tercera etapa para profundizar más en el sector público que no hemos podido analizar todavía intervinieron mil ocho personas en este trabajo no fue fácil coordinarlo pero el resultado para nosotros ha sido la verdad es que muy positivo muy útil hicimos en total unas 535 sesiones de trabajo y logramos localizar estos 3600 conjuntos de datos ¿qué estamos haciendo también? en tema de estamos intentando definir un MDM ahí estamos digo estamos intentando y con toda la prudencia porque como decíamos antes la tecnología no es el problema es dónde están los datos quién dice qué datos son los buenos cómo los vamos a buscar los ponemos en un sitio los dejamos bueno ya sabéis datos de referencia esto sí que los vamos trabajando y ahora mismo tenemos como 75 tablas de referencia que son de obligado cumplimiento para toda la Generalitat y para nuestros proveedores bueno como dijo también mi secretario dijo bueno si vamos a este ritmo igual vamos a tardar 120 años en tenerlos todos bueno pues sí no sé es lo que hay que pongan más gente no sé además como todos estamos en pleno en plena gestión del cambio formando a todo el mundo a todos los niveles dentro de la casa fuera de la casa comunicando todo lo que hacemos para que ya empiece a sonar y ya por suerte empezamos a tener cola de departamentos con ideas que esto es lo que pretendíamos de hace un par de años también se hablaba antes de un comité de ética nosotros ya lo tenemos constituido ya tenemos bueno aquí tenéis la 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 composición lo tenemos constituido para nosotros es muy importante es muy importante y porque realmente tenemos esta función en este comité de de procurar que se haga un buen uso de los datos internamente y además nos apoyamos con vocales externos que bueno aquí no no lo he puesto pero seguramente ya los vais a conocer a la doctora Karina Giver y el doctor Albert Sabaté pues son punteros ahora mismo en temas de inteligencia artificial y Judith Membrí seguramente aquí no la conocéis tanto pero es una representante de una asociación de la sociedad civil que agrupa 130 asociaciones por lo tanto aquí tenemos una fuerza de una fuerza importante aparte pues evidentemente de los de los departamentos y del sector público también está representado ahí estamos trabajando en metodologías en en cómo vamos a hacer los informes como si son vinculantes ahí estamos si alguien tiene interés como luego tenéis nuestros nuestros correos pues ahí nos ponemos en contacto también estamos probando eso de probando probando porque configuramos la herramienta de gobierno del dato pero la configuramos a un nivel absolutamente teórico no sabíamos que pasaría y que hicimos pues elegimos un voluntario al azar del departamento de economía y porque teníamos creíamos que era una posibilidad de probar si lo que habíamos pensado iba a funcionar y por primera vez hicimos un caso de gobierno del dato de extremo a extremo y funcionó mira aquellas cosas que pasan ajustamos pero además funcionó y el departamento de economía ahora está entusiasmado y lo quiere gobernar todo y ya nos están llamando a la puerta porque vieron claro lo hicimos con ellos y ellos eran los que iban trabajando y vieron la maravilla que representaba tener todo esto era un conjunto de datos muy acotado pero bueno funcionó y ahora además nos hace de sponsor porque va por los departamentos diciendo no sabéis lo guay que es esto de gobernar los datos entonces bueno pues la verdad es que van funcionando estos pequeños casos de uso para que luego la gente ¿cómo se usa en gresque? se tenga emoción no se tenga ganas de hacer cosas con los datos bueno yo os dejo con Xavi que os va a explicar la parte tecnológica que como siempre esto funciona muy bien vale hola vale bueno no tengo nada o sea que os voy a decir hola y adiós casi bueno primero a mí me han puesto un cargo más alto yo soy ¿tengo que ir arriba? ah vale sí sí no sé que funciona sí bueno me han hecho un cargo más alto yo soy director de datos y analítica del CETITI que es una empresa pública de la Generalitat de Cataluña no soy el director de datos de la Generalitat bueno básicamente muy rápido hemos hecho tres grandes licitaciones vale es una primera hemos hecho más de hacer plataforma vale que está pues ya la hemos licitado y la idea de aquí dentro es que hacer todo el gobierno tecnológico hacer toda la creación de infraestructura para poner datos vale pero esos datos sin utilizarlos no sirven para nada ya lo sabéis vale y además con nuestra experiencia ya tenemos una herramienta de gobierno del dato de hace dos años y spoiler el gobierno del dato es un rollo para los usuarios si no le ven la utilidad o la necesidad vale para que le vean la necesidad pues le hemos hecho la segunda licitación que es la de analítica de los datos vale no es solo un pool de científicos de datos para que hagan cosas vale es también una metodología para hacer creación de casos de uso vale ir a una unidad que no sabe qué preguntas hacer a los datos y hacer que se haga preguntas sobre esos datos que ellos gestionan que entiendan que al hacer el proyecto de datos cuando yo estoy trabajando con ese dato si no tiene calidad y si no entendemos lo mismo por el mismo dato no podemos hacer nada porque el producto que sale es malo vale si no somos capaces de tener bien definido el dato y no somos capaces de tener una calidad del dato buena no hay producto de dato vale pues eso es lo que ponemos en la segunda parte la lista de analítica del dato no solo hacer los proyectos sino hacer que los usuarios sean capaces de hacer preguntas a los datos útiles y la tercera licitación es más de capacitación ayudar al gobierno a hacer ese paso adelante a todas las consejerías para que hagan ese paso adelante para llegar a ser una organización dirigida y gestionada por el dato y me acabo porque es que ya está vale si luego queréis pues ya damos un poco más de detalle venga muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos se me ha olvidado comentaros que estamos grabando esta jornada entonces nuestros compañeros los técnicos nos recomiendan que las intervenciones se hagan desde aquí y no os mováis mucho pues para que salgáis mejor vale bueno de Cataluña nos vamos a Canarias vale de la mano de María Candelaria Alonso de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos que nos va a hablar pues del modelo federado del gobierno del dato en el gobierno canario así que adelante aquí tienes aquí tienes sí el pasado buenos días buenos días lo primero dar las gracias al gobierno de Navarra por la invitación el planteamiento de la presentación de Canarias para no pisar como dice Ángels lo que nos vamos diciendo todos y lo que hemos hecho todos es contarles la experiencia que hemos tenido nosotros hasta llegar hasta aquí lo primero en cuanto a la experiencia de anoche yo creo que ya hemos empezado la labor de coordinación o sea que toda la parte que espero no pisar mucho lo que digan lo que han dicho anteriormente entonces a ver aquí la presentación es conjunta entre la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos y del Instituto Canario de Estadística lo que pasa es que mi compañero Alberto pues bueno una persona muy ocupada que está en muchos proyectos es una pena que no está aquí pero la mayoría de las cosas que voy a contar son impulsos de Alberto o sea que creo que es justo comentarlo ¿cómo empezó Canarias a trabajar? pues yo creo que por lo que he oído aquí un poco también por lo que ha comentado Carlos pues hace dos años empezamos a reunirnos un grupo no tan formal como nos hubiese gustado y ese grupo lo primero que hizo en las reuniones fue bueno entre ponernos de acuerdo en el entendimiento de lo que teníamos que considerar a la hora de gobernar los datos veníamos de de diferentes ámbitos la parte estadística y la parte de gobierno de datos y nos tuvimos que poner de acuerdo en para qué queríamos gobernar esos datos ah vale uy esto de estar grabando es un rollo entonces nos pusimos de acuerdo finalmente después de tantas reuniones de entendimiento en que por un lado queríamos gobernar los datos para garantizar derechos y deberes de la ciudadanía y por otro queríamos contar con datos que dieran soporte a la toma de decisiones de tal manera que que sí que hubo un consenso de enfocar la federación de de datos a través de estos cuatro fines que nosotros considerábamos que eran importantes y que estaban bien diferenciados respecto a lo que comentó Carlos después después ya nos coordinaríamos a la hora de espacios de datos con todos los departamentos pero a priori partíamos en Canarias de que había mucha especificidad de normativa y de recorrido con lo cual bueno pues al final lo que hicimos fue enfocar nuestro modelo federado a estos cuatro fines con qué contábamos para sacar esto adelante pues los niveles de como en todas las administraciones los niveles de madurez en cuanto a gestión del dato eran muy diferentes teníamos la parte económico financiera o la parte de empleo como como vamos que sabe Alejandro con unos niveles muy altos y otros pues la verdad que con niveles pues no tan altos lo que sí teníamos de ventaja en el gobierno de Canarias es contar con un organismo de referencia que era el ISTAC entonces ya el ISTAC sí que tenía una gran madurez en toda la gestión del dato pero sobre todo el ISTAC contaba con una infraestructura de datos y metadatos estadísticos que ya nos había servido de revulsivo en el impulso del portal de datos abiertos entonces toda esa experiencia de colaboración que tuvimos a la hora de rediseñar el portal de datos abiertos pues nos dejó dos cosas yo creo que importantísimas más que los datos en sí que fue la cultura de trabajar de forma colaborativa que eso fue para nosotros un antes y un después lo de alinear toda la experiencia de los datos estadísticos con la experiencia que teníamos de gobierno abierto y de datos abiertos que creo que por lo que han mencionado muchas administraciones ya han sufrido o disfrutado lo mismo que nosotros y al final lo que nosotros hemos conseguido es no llegar a la infraestructura tan completa del ciclo de vida que tienen para datos estadísticos pero sí que hemos conseguido alinear un servicio común y unas plataformas comunes mucho más modestas es verdad que si se dan cuenta nosotros empezamos estoy hablando de la parte administrativa haciendo ETL me imagino que casi todos tendrán esa experiencia y hacíamos ETL para cumplir con la ley de transparencia y se sacaban de todos los de todas las fuentes de datos y se publicaban directamente en el portal de datos abiertos a raíz de toda la experiencia con el ISTAC pues ya empezamos a meter una serie de componentes que ya ellos tenían desarrollados y sobre todo la parte de la consola de ETL nos permitió ya ir definiendo dominios de datos y esa es la parte que yo creo que a nivel de entendimiento con todo el grupo que venía de gobierno abierto pues bueno puso un poco de paz en el ciclo ¿por qué? porque ya la parte de datos abiertos ya se consideró una distribución más dentro de todo el ciclo de vida por otra parte de los últimos evolutivos que se han ido incorporando alineados con toda la estrategia de datos y de las que yo creo que nos sentimos más orgullosos es la parte de reutilizar el gestor de activos estadísticos para la parte de fines administrativos entonces ¿eso qué nos permitió? pues que con una sola infraestructura ya estamos desde los formularios de la sede electrónica consumiendo los activos semánticos que nos han preparado desde la parte estadística para que toda esa tabla de valores y de referencia sean para el consumo de la sede electrónica esto lo puse un poco porque ha sido lo último que ha presentado Alberto y que ya creo que es bastante interesante el enlace está en el portal de datos abiertos dentro de una noticia o sea que lo pueden encontrar y es bueno yo creo que era una queja que yo le siempre le hacía a la parte estadística hay que hacer comprender a la parte de fines administrativos todo lo que supone la parte de entendimiento de conceptos de clasificaciones porque la parte que viene de fines administrativos comprende la interoperabilidad de otra manera entonces para nosotros esto ha sido un gran avance porque así los jefes de servicio han podido entrar y comprender de qué estábamos hablando es verdad que nos queda por delante pero muchísimo porque para coger y pasar de estas clasificaciones a interoperar con datos maestros como nombró Ángels con datos de referencia comunes nos está costando o sea me imagino que en todas las administraciones les está pasando lo mismo con lo cual para el año que viene en el plan de formación que tenemos las actividades formativas que hemos planteado es una de activos semánticos exclusivamente o sea aquí pretendemos que toda la administración se entere de la potencia que tiene esto de cara a interoperar porque es verdad que a la gente de la sede electrónica le llega el texto nuevo de la NTI para modelos de datos y no vamos no lo relaciona absolutamente nada con lo que tenemos en datos y con esta parte entonces esa parte es la que nosotros vamos a intentar trabajar en el primer trimestre del año que viene y bueno ya si nos seguimos viendo pues ya les contaré cómo nos vamos de la parte del modelo sí que voy a pasar un poco rápidamente porque incluso aunque Ángels ha profundizado mucho más pues yo creo que nuestra parte responde más a la madurez que hay en cada uno de los fines no es igual el decreto que gobierna los datos estadísticos que el decreto que gobierna los datos para fines administrativos el decreto que gobierna los datos para fines administrativos ha sido un decreto de poner un poco de orden a nivel de medidas organizativas y básicamente para nosotros lo importante ha sido que se ha logrado sacar tres decretos que para nosotros vienen a a completar algo que dijo Ángels antes veníamos de una cultura de abrir datos abrir datos abrir datos sin plantearnos cuál era la necesidad que iba a cubrir entonces la primera premisa que se puso a la hora de regular los datos para fines administrativos y estadísticos es vamos a intentar que salga alineado con algún caso de uso sin ser una estrategia formal propiamente dicha y ese objetivo se consiguió se consiguió porque se sacó se aprobó el mismo día en el consejo de gobierno también el decreto que regula el modelo de planificación estratégica y aunque lo veo un poquito más adelante lo que se logró es meter en ese decreto lo que tenía que hacer tanto el ISTAC para toma de decisiones como la parte de datificar que lo tenía que hacer la oficina del dato entonces hay un artículo exclusivo para esa parte que lo que ha permitido es bueno saber para qué queremos usar los datos y empezar con un caso de uso muy concreto que encima es un caso de uso que a nivel político interesa mucho que esté vale o sea esa sería la estrategia el gobierno de datos para fines administrativos aunque les he puesto aquí articulado esto vamos se puede leer el texto o sea que voy a pasar rápidamente la estructura organizativa yo creo que un poco responde a lo que hemos comentado antes las políticas es verdad que se ha puesto como tarea dentro del decreto sin hacer ningún desarrollo ni nada más el desarrollar como mismo estas políticas todo bueno vamos a ver también cómo va el impulso de esto que acabamos de entrar en una nueva legislatura aunque también les digo que el nuevo equipo de gobierno está apoyando esto desde el minuto uno con lo cual nosotros vamos estamos encantados y la parte del gobierno de datos para fines estadísticos a ver estamos hablando de un órgano para la parte de estadística y para la otra parte estamos hablando de coordinar departamentos y otros fines que a lo mejor no tienen tanta madurez entonces la parte del decreto de fines estadísticos está bastante mucho más completa incluso ya establece cuál es el instrumento para la estrategia de datos que es ya el plan estadístico de Canarias que tiene también un recorrido de muchos años y sobre todo lo que a mí más me gusta de su decreto es la parte de impulsar el análisis masivo de datos y de la ciencia de datos en el sector público así como fomentar la cultura de la toma de decisiones públicas usando las evidencias esto lo menciono porque ahora por lo menos en mi organización está de moda hacer cuadros de mando claro no le digo de dónde sacan los datos pero sí es verdad que bueno que creo que requiere un planteamiento nuevo para que para que esos datos salgan de donde tienen que salir y con un nivel de calidad y oficialidad correctos entonces la parte del decreto también de fines estadísticos se puede mirar voy a pasar rápidamente por esto y solo bueno una comparación de políticas o sea entre los dos decretos para para que se sepa que es toda la parte que lleva los fines estadísticos que es integrar datos que llevan muchos años integrando datos y la parte de la ética del dato porque también es verdad que que tienen mucho mucho dato personal y también la política de valoración de activos como en qué punto estamos ahora pues estamos en el punto de que la semana pasada ya se publicó ya el nuevo gobierno publicó la orden de que hay que empezar a elaborar la planificación estratégica y ahí lo que se lo que se va a hacer entre ese grupo de colaboración que no está constituido formalmente es ya empezar a dar el servicio a los departamentos para que toda la parte de indicadores hay un un artículo específico que es el que le nombraba el artículo 17 que lo que vamos a intentar es tener un sistema de indicadores comunes no sé si a ustedes les pasa pero nosotros tenemos indicadores para la agenda canaria indicadores para el programa del equipo la normativa B entonces ese trabajo se ha hecho desde el ISTAC y es reunir en un solo listado todas las necesidades de indicadores que tenemos y esos indicadores son los que finalmente van a utilizar para cumplir con sus objetivos todos los departamentos si necesitan alguno más porque esto es un trabajo que hay que hacer de manera colaborativa pues lo piden y la oficina del dato que en este momento no está constituida como tal pero que sí desde la dirección general de transformación digital se tiene una contratación externa un poco en la línea también de lo que contaba ayer se tiene una contratación externa que lo que hace es la contratación externa se llama oficina técnica de datos y es verdad que lo que hace es suplir la carencia de recursos humanos que no tenemos en las relaciones de puestos de trabajo para dar todo este servicio retos que tenemos por delante y esto ya un poco paso esto sería esto lo puse más porque me entiendo que como esto se va a distribuir pues si a alguien le interesaba como lo tenemos montado lo que nos queda por delante es la constitución formal de la oficina o sea a pesar de que no tenemos la constitución formal porque por los tiempos que les he contado o sea aprobación de decretos en el último consejo de gobierno y ahora mismo sacando la la planificación estratégica pues nos queda toda esta parte constituir formalmente la oficina del dato constitución formal del comité de coordinación interdepartamental aunque ya algunos departamentos ya se están acercando porque necesitan poner un poco de orden y después la elaboración y aprobación de las políticas y nos vamos a centrar en la parte formativa aunque lo que vamos a hacer son actividades formativas de pocas horas a ver si llegamos a bastantes personas y los recursos humanos especializados yo que lo puse lo último porque me da un poco de vergüenza decirlo pero después de ver lo que dice Ángel y Xavier van a ser contrataciones externas porque bueno hay alguien que ayer planteó ya lo de recursos humanos internos pero yo lo veo un poco más más difícil a corto plazo y a medio plazo y ya está vale y disculpen bueno muchísimas gracias Candelaria bueno sin duda reflexiones muy interesantes las que han dejado tanto desde Cataluña como desde Canarias ahora es el momento cerramos este primer bloque y ahora es el momento de iniciar esa primera mesa de trabajo de debate nos va a explicar la dinámica Ichiardo Errospe que es la directora de Servicio de Avance Digital de Gobierno de Navarra para deciros un poco pues como como se van a dinamizar gracias Cristina bueno pues como comenta iniciamos 20 minutos de mesa de debate en torno a esta pregunta que presentamos aquí cuál debería ser el encaje organizativo de la oficina del dato y cuál es su encaje organizativo en relación a los órganos estadísticos gobierno abierto y unidades de planificación estratégica entonces bueno en cada una de las mesas hay un moderador que recogerá un poco la información que debatáis en torno a este tema y para complementar este debate hemos elaborado una encuesta que podéis consultar bueno podéis visualizar a través de ese enlace son diferentes preguntas algunas un poco más polémicas el éxito que estamos teniendo qué representa la guía generativa en las oficinas del dato y luego otras más operativas ¿no? de qué peso le estamos dando a cada uno de las diferentes entidades y estaríamos encantados si podéis completarla en esta mesa si no lo podéis hacer porque nos da tiempo estará abierta dos o tres días y la idea es bueno que como resultado de estas jornadas pues tengamos todos un informe bueno de lo que se ha debatido aquí no solo las presentaciones que yo creo que van a ser muy valiosas para todos para recopilar esta información sino además pues las opiniones y el feedback que tenemos en este momento y además que podremos comparar en base a datos pues en la siguiente jornada y fue lo que organicemos así que nada adelante esos 20 minutos y luego pasamos al café gracias 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 gracias